David y Belsabed David y Belsabed Hace 3.000 años, David de Belén reinaba sobre la unión de tribus de Israel. Esta historia del reinado del rey David se basa en una de las narrativas históricas más viejas del mundo, escrita por un cronista anónimo en el segundo libro de Samuel del Viejo Testamento. Los israelitas estaban en guerra con su enemigo tradicional, los amonitas. El ejército del rey David, bajo el mando de Joab, había acampado en las afueras de la ciudad de Raba, fortaleza de los enemigos. Esperad aquí. Comandante. ¿Y bien? El rey no está en su tienda. ¿Que no está en su tienda? No, señor. Pues en algún lugar ha de estar. ¿Ha registrado el campamento? Sí, señor. Y he traído a su ayudante. Creo que sabe algo. Este es el hombre, señor. ¿Se te asignó atender al rey? Sí, señor. ¿A dónde ha ido? Señor, no se lo puedo decir. Como tu comandante, te ordeno que me lo digas. El rey me exigió silencio. ¿Y dónde está? Salió con el grupo de exploración. ¿De exploración? ¿A qué se refiere? Cada noche salen patrullas para comprobar las murallas, señor. ¿Y esta noche? Esta noche han ido al canal de la muralla norte, una patrulla bajo el mando del capitán Urias. ¿Y tú le dejaste ir? No pude evitarlo, señor. Bueno, habíamos terminado con los despachos. El rey estaba de pie junto a la puerta de la tienda cuando pasó la patrulla. Miró hacia ella y de repente tomó su espada y la siguió. Reúne a tus mejores hombres y métase. Sí, señor. ¡A las armas! El rey. ¡Los tiene ira! El rey de todo Israel en medio de la oscuridad arriesgándose ante el enemigo. Arrastrándose sobre el terreno como cualquier soldado. Arrastrándose sobre el investidor. ¡Vamos! Señor, soy el comandante del ejército y mis líneas... Hablaremos después de eso. Pasa, Urias. Lamento haber retrasado tu pena, Juan. Siéntate, Urias. Servid el vino. ¡Sentaos! Señor, estáis heridos. Dejad que llame al médico. No, no te preocupes. Hacía mucho tiempo que no perdía sangre. Me alegra tener pruebas de que aún corre por mis venas. Siéntate, Juan. Hay que elaborar una estrategia. Raba está bien defendida. Por desgracia, no hay ningún Josué entre nosotros que ordene a los muros que se desplomen. ¿Qué harías tú, Urias? Puedo hablar por los hombres, señor. Todos morirían gustosos por David. Mil muertos, tal vez dos mil. Mil viñedos y rebaños desatendidos. Mil mujeres llorando ante mi puerta. ¿Tienes esposa, Urias? Sí, señor. Acudirá llorando a mi puerta. Si no, tengo suerte. No, es una certeza. En la guerra los mejores son siempre los primeros en caer. Entonces sus lágrimas serán de orgullo. Eres demasiado joven y valiente, mientras que yo soy un cobarde. ¿Cobarde, señor? Mis hombres van a la batalla entonando esta canción. Saúl ha matado a Mil y David a diez mil. Eso fue hace años. Cuando era capitán como tú ahora. No era el rey. Me servirás mejor, civiles. Ven, Juan. No, seguir sentado, el psicólogo. Volveré a Jerusalén mañana. Oh, rey de Judá y de Israel. Vivid eternamente. El faraón de Egipto envía saludos a su bienamado primo. El faraón me envía para que me postre ante el gran rey. Y para que os entregue esta humilde prueba del afecto egipcio. El rey de Israel se deleita bajo el sol del afecto del faraón. Mi primo, el faraón, seguramente espera que me corte el cuello con esto. Natán, el profeta de Dios. Que Dios acompañe a David. Tiene por costumbre acompañar a Natán. El Señor favorece vuestro plan de traer el arca de la Alianza a la ciudad de Jerusalén. Excelente. Pero en cuanto a vuestra intención de construir un templo para acogerla, me ha pedido que os diga esto. Así habla el Señor. ¿Debe mi siervo David construirme una casa en la que habitar? Ya que no he habitado casa desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he vivido en tienda. ¿Alguna vez en todos estos años he exigido que se me construyera un templo? Por tanto, yo digo a David. Te arranqué de tus pastos, de entre tus ovejas, para hacerte pastor de mi pueblo y de todo Israel. Sí, lo comprendo. Dios no ve la necesidad de un templo. ¿No es eso? Esa es su palabra. Bien, dejo la decisión en tus manos. En las de Dios. Como desees. Puedes ocuparte por completo de los preparativos para traer el arca de Baal Buda. Padre mío. ¿Escucharás mi petición? Amnon, hijo mío. No necesitas pedir audiencia. Me prometiste, como heredero de Israel, todos los viñedos al norte del Monte de los Olivos hasta la frontera de Efraín. Sin embargo, le has dado a Absalom el mayor viñedo de Gabaón. ¿Lo hice? El mes pasado dijiste que era mío. Sin embargo, Amnon lo reclama. Solo demanda justicia. ¿Y qué demanda Absalom? Justicia también. Entonces decida lo que decidas, seré injusto. El viñedo pertenece a Amnon. Gracias, padre mío. Ven conmigo. Debes intentar comprenderlo. Amnon será el futuro rey. Has sido ungido. Si llega a saberse que te he favorecido, eso lo debilitaría a los ojos de la gente. Sabes que necesita de toda la fuerza que podamos darle. No está capacitado para ser el rey. Eso no puedo evitarlo. Podrías haberme ungido a mí. Aunque hubiese querido, estoy obligado por ley. Para nuestra gente la ley lo es todo. Lo llevan en los huesos. Solo es un viñedo, Absalom. Te daré a elegir entre mis propias pertenencias. Solo quiero lo que es mío. Toma esto. Vale lo que veinte viñedos. Nicole. No esperaba verte aquí. ¿Acaso mi presencia desagrada al rey? Claro que no. Siempre eres bienvenida. Si soy tan bien aceptada, ¿por qué no has acudido a mi aposento desde tu llegada? Tengo mucho en que pensar. Pero has ido a saludar a tus otras esposas. Yo fui la primera. Y ahora soy la última. Si hubieras estado con ellas, también te habría saludado. Permaneces aislada por tu gusto. Hubo un tiempo en que mi aislamiento te gustaba. Tampoco me opongo a él ahora. Haz como gustes. Qué graciosamente. Das tu aprobación real. Tu sarcasmo es inútil. Ambos sabemos que la realeza es un fraude. No era fraude cuando mi padre era el rey. Nunca he negado que Saúl fuese un rey por entero. Y su sucesor sí es un fraude. Tampoco te voy a discutir eso. Dime, David. ¿Crees que al colgar su lanza en tu pared... ...te conviertes en rey? Nicole, por favor. Tengo mensajes que leer. Oh. Ya entiendo. Me despides. El hijo del pastor despide a la hija de Saúl. Debo ir a sentarme con las concubinas. Son mis esposas. Y tú eres mi esposa. ¿No es suficiente? ¿Por qué te casaste conmigo? Responde. Porque te amaba. Mientes. Tú nunca has amado a nadie excepto a ti mismo. David. ¿Qué significa amado? David, el amado de David. Como tú dices. Mi amor fue inútil. No tenías necesidad de él. ¿Tan mala memoria tienes? Tuve mucha necesidad de él. Te rogué de rodillas. Pero tú me abandonaste. Te negaste a seguirme al exilio. Incluso deshonraste tus votos permitiendo que tu padre te casase con otro. Contra mi voluntad. Eso es lo que tú dices. Pero no puedo dejar de pensar que el verdadero amor habría demostrado una voluntad más fuerte. ¿Por qué volviste a aceptarme? Puedes suponerlo. Sin la hija de Saúl a mi lado, las tribus del norte no me habrían reconocido como rey. Al recuperarte, le di un rey a Israel. ¿Por qué? Ya han pasado los días de nuestra pasión. Amor, odio, angustia, incluso de la crueldad. ¿Por qué atormentarnos? Debemos seguir viviendo, Nicole. ¡Gracias! 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 Hay una casa, ahí abajo, bajo ese gran terebito. ¿La conoces? Sí, señor, es la casa de Uriah Selitita. Uriah Selitita. Es capitán del ejército. Le conozco. ¿Por casualidad tiene una hermana? No, señor, tiene esposa. Una mujer hebrea de Benjamín, se llama Betsabé. Betsabé. Durante mi visita al ejército me llamó la atención la gallardía de ese tal Urias. Tengo la intención de recompensarlo. Tal vez en su ausencia, su esposa podría aceptar la recompensa. Mañana enviaré a buscarla, señor. No, ve a buscarla ahora. Quiero que cene conmigo esta noche. Sí, señor. ¿No comes? He cenado temprano, señor. Es mi costumbre cuando estoy sola. Como esposa de soldado tienes buenas razones para odiar al rey que aleja a tu marido de tu lado. El rey hace lo que debe. Sus necesidades son las del reino. No todas. Este vino es fenicio. Me parece más ligero que el nuestro. Pero tiene la suavidad del aire del mar. ¿Has estado alguna vez en la costa? No, señor. Viví algunos años entre los filisteos. Una gente fría como su mar. Los hebreos somos como el desierto. Respiramos su aire y nuestra sangre se calienta con él. Nuestras emociones son fuertes como el viento. Adoramos a Dios con ardor, amamos con ardor, sentimos pena con ardor. Incluso las penas más pequeñas, como la ausencia del amado. ¿Hace mucho que he estado ausente, Urias? Llevamos siete meses casados. De ese tiempo hemos estado seis días juntos. Pobre pago a las esperanzas de tu compromiso. Eres realmente generosa al no odiarme. No tenía esperanzas, señor. Vi a Urias por vez primera el día de la boda cuando mi padre me llevó a su casa. Entonces, ¿seis días es la suma total de vuestro amor? De nuestro matrimonio. Sí, señor. Una de las vanidades de los reyes es creer que la virtud puede recompensarse con una fruslería. ¿Cómo debe de reírse Dios ante el espectáculo de los reyes sin virtud? Que entregan pedazos de piedras y de metal a los hombres virtuosos. Esto es por tu virtud. Ahora comprendes por qué te envié a buscar. Que lo comprenda. No es necesario, señor. ¿Por qué no? Sois el rey. ¿Eso es todo? Pues deja aparte el rey y piensa si algún hombre se contentaría con semejante respuesta. ¿Qué respuesta puedo daros, señor? Habéis enviado a buscarme y me habéis comunicado vuestra voluntad. ¿Qué más puedo deciros? En Egipto, con eso sería suficiente. Allí el faraón tiene ciertos derechos. Puede mandar, pero yo, aún teniéndolos, nunca he utilizado mi poder para hacerme con algo a la fuerza. Todo lo que tengo me ha sido dado libremente. Sin obligaciones. Incluso Israel. Rechacé el trono hasta que los ancianos de cada tribu acudieron a mí para rogarme que lo aceptara. Ha sido una especie de orgullo. Mi orgullo... ...no forzar nunca a nadie. Por eso no te he dicho nada... ...hasta que me dijiste que no había amor en tu matrimonio. Sí, me lo dijiste. Y también, Urias. Su sueño de gloria es verte envuelta en lágrimas. Mejor que marches. No, consérvalo. Solo es una piedra, pero tú la embelleces. Urias es un loco. Cuando miré desde mi terraza esta noche, supe que cualquier momento del futuro lejos de ti sería un momento perdido. Sin embargo, él ha encontrado solo seis días para ti en siete meses. El perfume de su amor es la peste de la guerra. ¿Acaso cree que el hombre solo fue creado para la agonía de la batalla? ¿A eso le llama umbría? ¿No tiene sangre ni corazón? Faraón. Vete. Y da gracias porque no soy el faraón. Al menos me puedo consolar pensando que tu modestia iguala a tu belleza. Tal vez prefiráis la verdad a la modestia, señor. Antes de que os marchaseis, yo os miraba cada noche mientras caminabais por la terraza. Siempre a la misma hora. Siempre solo. Hoy supe que habíais regresado. Entonces sabías... ¿Que esta noche estaríais en la terraza? Sí. Había oído... Que el rey no había encontrado mujer que lo complaciese. Yo me atreví a creer que podía ser esa mujer. ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Por qué no antes? Porque antes... Debía saber qué había en tu corazón. Si vamos a romper la ley de Moisés, David... Rompámosla sabiendo perfectamente que queremos el uno del otro. No, por favor. No he terminado. Hay mujeres a las que puedes llamar y luego dejarlas. Yo no soy una de ellas. ¿Qué deseas ahora? Solo complacerte. No he dejado perfectamente claro que me complaces. Nunca te echaré de mi lado. Si es eso lo que pides, nunca mientras viva. No, David, eso no es todo. No pienses en una sola noche. Sino en todos los días y noches que vendrán. Piensa en si puedo darte mientras vivas... ...todo lo que necesitas. Siendo tu esposa. Pero no eres libre. ¿Y si lo fuera? Se supone que un rey no necesita nada. Solo un loco supondría eso. Entonces... Amistad. Una vez tuve un amigo, pero lo destruí. A los otros, a aquellos que se llaman a sí mismo amigos. Nunca les veo los ojos, solo las coronillas cuando se humillan ante mí. Me tienden sus manos, pero con las palmas hacia arriba, pidiendo favores. Incluso a mis propios hijos. Podré ver tus ojos, Béxabe. Los verás. Y mi mano descansará en la tuya. Eso es muy fácil, David. Solo soy un hombre, Béxabe. Necesito que alguien lo entienda. Necesito... ...la clase de comprensión que solo un ser humano le puede dar a otro. Necesito que alguien comparta mi corazón. El hombre que vive desde mi ventana no era el rey. Sino un hombre... ...cuyo corazón vale la pena compartir. ¡Cambio! 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 No, David, el chico puede vernos. No importa. Los pastores aprenden pronto las cosas de la vida. ¿Y tú, David? ¿Yo qué? Aprendiste pronto las cosas de la vida. Antes de los doce años había casi todo lo que hay que saber sobre la vida. Y la muerte. A los doce ya había matado lobos. A los trece un hombre. Cuéntamelo. No lo de las muertes. Háblame de cuando eras niño. No te resultaría interesante. A una mujer le interesa todo lo relativo a su hombre. Sobre todo lo que él era antes de conocerla. Ah, no hay mucho que contar. Yo era un pastor, como otros tantos en Judá. Dormías bajo las estrellas. Dime, ¿soñabas, David? ¿Con qué soñabas? Creo que un hombre debe tener derecho a la intimidad de sus sueños. ¿Soñabas con mujeres? Naturalmente. Toda una procesión de ellas. Y cada una terriblemente hermosa. Estoy celosa de cada una de ellas. Sí. Sí, este es un año muy seco. Los pastores acuden temprano a los pozos. Una vez cuando era chico tuvimos un año en que se secaron todos. A mitad del verano sacrificamos las ovejas salvando solo a las más jóvenes. Ese fue el año que luché contra los lobos. Cuéntamelo. Estaban desesperados por el hambre. Luché contra ellos durante ocho horas con mi onda. Por la mañana seis estaban muertos. Y pensar que solo eras un niño. Tenía muy buena mano con la onda. Ven, te lo demostraré. ¿Me prestas tu onda? Ese árbol. Observa. Muy bien. Si crees que puedes hacerlo mejor. ¿Por favor? Sí. Bueno, me falta algo de práctica. David, ¿de verdad mataste a Goliath? Después de verme con la onda, ¿cómo puedes dudar? Era tan grande como se dice. En fin, me he de admitir que cada año crece un poquito más. Una nueva vida. Ahí está su madre. Está atrapada entre las pastas. ¿Te ayudo? Gracias, señor. Hay que soltar las patas, señoras. Oh, no. Usa las dos manos. No, no. 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 Soy un viejo soldado, señor. Luché con el rey. ¿David? No, con él, señor. Con el rey. El rey Saúl. Fue su última batalla. Allí, en el monte de Gervoy. Qué tranquilo está ahora. Da buenos pastos, aunque este año nos falte la lluvia. Pero ese día llovió sangre. Sí. Yo vi morir al rey. Lo vi caer sobre su espada cuando supo que la batalla estaba perdida. Dime, ¿también viste morir a su hijo? ¿A Jonatán? Sí, señor, lo vi. En aquella roca, la que sobresale en ese lado de la montaña. Esa grande, a la que le da el sol. El príncipe Jonatán estaba allí de pie. Con un amigo leal a cada lado, acompañándole. Luchó durante todo el día. Sus amigos cayeron, pero él siguió luchando. Contra decenas. Y luego contra cientos. Hasta que lo superaron. Esos filisteos. Esos paganos con sus cascos de latón. Aquel fue un día negro para Israel. Muerto el rey, muerto Jonatán. No quedaba nadie digno de ocupar su lugar. Pero Israel encontró un rey. En David. ¡Saúl era el rey! Jonatán debería ser ahora el rey. Ven. Gracias, señor. Gracias. Que Dios os guarde. David. Vamos. Se hace tarde. Gracias. 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 ¿Cómo han caído los héroes en medio de la batalla? Oh, Jonatán. ¿Cómo fuiste traspasado en las alturas? Angustiado estoy por ti, oh, Jonatán, hermano mío. Tú me eras tan querido y tu amor era para mí dulcísimo. Más que el amor de las mujeres, como han caído los héroes y como han perecido las armas del combate. Hola. 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 ¿Verdad? Citullo, en aquí. Cripe. Hola. ¡Llegamos! ¡Saludos a Vishay! ¿Recibí tu mensaje? ¿Llego a tiempo? Sí, señor. La calavana ya se acerca a Jerusalén. Mírala a Bezabé, el arca de la alianza. El altar que ha viajado con nuestro pueblo durante todo su vagabundeo. Ahora la traigo aquí, a su hogar. Sube a Vishay, yo iré al encuentro de Natán. Lleva a Bezabé a su casa. ¡No os lo ruego! ¡No os lo ruego! ¡Mierda! ¡No os lo ruego! ¡Por favor! ¡Tenés piedad, os lo ruego! Puedes tirar la primera piedra. ¡No, por favor! ¡Muere! Una adultera, señora. Ha traicionado a su marido en brazos de otro. Ha sido juzgada y condenada por la ley. Ven, llévala a casa. ¡Ey! 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 Los designios de Dios son inescrutables, Natán. Piensa en cómo ha sobrevivido esta caja de madera a la carne que la construyó, la preservó y la veneró. Es una pena que sea muda y ciega y no pueda hablarnos de nuestros antepasados. De Moisés en la cumbre del monte, de Miriam y de Aarón. De Josué ante los muros de Jericó. No, señor. No provoquéis la ira del señor. Su morada no debe ser profanada por manos sin consagrar. Tocarla es morir. Como digas, Natán. ¡El arca! ¡El arca de la liampa se cae! ¡El arca de la liampa! Está muerto. Prestad todos atención y llevad el testimonio de lo que habéis visto, para que la gente conozca la voluntad de Dios. No es el momento adecuado para entrar en la ciudad. Desenganchad los bueyes y que se levante el tabernáculo en este lugar. Que el arca permanezca aquí, fuera de los muros, hasta que Dios nos indique que ha amainado su ira. ¡Gracias! David. Vestra, ve. No debiste haber venido. No tenía elección. La noticia no podía esperar. David. Traigo malas noticias. Nuestro secreto ya no es un secreto. ¿Quién lo sabe? De momento nadie, pero pronto lo verán todos aquellos que tengan ojos. Ahora estoy segura de lo que he estado temiendo. Estoy esperando un hijo. Oh, mi amada. No debes llorar. Solo me trae esa alegría. ¿Qué hombre no se alegraría al saber que su mujer le va a dar un hijo? Yo no soy tu mujer. Tú eres mi única mujer. Tranquilízate, no tengas miedo. No tengo miedo. Tarde o temprano todos acabamos muriendo. Mis lágrimas son por nuestro viejo que nunca verá la luz. Bésame, escúchame. Tú no vas a morir. La ley dice que así es el rey. No se atreverán. Yo soy el rey. Israel tiene reyes desde hace menos de 50 años. Pero tiene la ley de Moisés desde hace siglos. Entonces devolveré el reino. Tú y yo huiremos a Egipto. No, David. Tu vida lleva aparejado un curso. Ni siquiera tú lo puedes cambiar si no es deseo de Dios. Aún hay una respuesta. Urias. Urias es un soldado. Los soldados mueren a diario en la batalla. Y no siempre a manos de los enemigos. No, David. Ni siquiera nuestro amor soportaría la carga de semejante crimen. El crimen estriba en el hecho de que yo haya nacido hebreo. En cualquier otra nación la vida de Urias no tendría valor. Pero el crimen no sería menor. Si le hago llamar y se lo cuento todo. Ambos sabemos lo que diría. Sí, el honor no es todo. La caridad, nada. En nombre del honor debe correr la sangre. Hay que arruinar vidas y negar nuestra humanidad. Ya me imagino a Urias. Corriendo hacia la puerta. Deseoso de arrojar la primera piedra. ¿Mi señor? ¿Qué pasa, Avisay? Las órdenes para Joab, señor. Sí. No las envíes aún. Tal vez quiera añadir algo más. Sí, señor. Hay otra solución. Tal vez no resuelva nada. Pero al menos nos hará ganar tiempo. Sí. Logramos que Urias piense que el hijo es suyo. Pero ha estado fuera casi un año. Le haré venir. Le llamaré para que me informe sobre la campaña. Pasará una noche aquí en Jerusalén. Tal vez dos. Dijiste que yo era tu... La ley dice que eres de él. Esto no es propio de ti, David. Me rompe el corazón sugerir tal cosa. Pero es tu vida, mi amor. Tu vida. Lo que me pides es vergonzoso. No hay vergüenza demasiado grande. Ni acto tan vil que yo no cometa. Con tal de salvar a mi amor. No hay vergüenza. No hay vergüenza. ¡Gracias! 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 La paz sea con todos. ¡Gracias! Es tarde y nuestro invitado debe de estar cansado del camino. ¡Gracias! 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 ¿Y esperas una buena cosecha de tus viñas? No hay motivos para no estar satisfecho, señor. ¿A un enaño tan malo? Eres digno de recompensa. Urias, quiero hablar contigo en privado. Estoy al servicio de mi rey. No quiero entretenerte. Estarás deseoso de llegar a casa y de ver a tu esposa. Dices que el ataque será pasado mañana. Sí, señor. Joab confía en que sea un éxito. Os promete Raba en una semana, señor. Os pido permiso para regresar mañana temprano al campamento y así dirigir a mi ciento a la batalla. Concedido. Abishai te dará los despachos para que los lleves. ¿Pero si deseas permanecer más tiempo en Jerusalén? Mi único deseo es servir a mi rey. Bien, me gustaría creerlo. ¿Pero tienes esposa? Mi esposa no es nada comparada con mi deber. Siéntate, Urias. Dicen que es muy hermosa. Como cualquier mujer. Una esposa no siempre comparte la devoción del marido por el deber. ¿Has intentado considerar las cosas desde su punto de vista? No, señor. ¿Y si tus deseos y los de ella entrasen en conflicto? Una esposa jamás contradice los deseos del marido, señor. Así es la ley. La ley. La ley solo puede controlar lo que hacemos. No lo que pensamos. ¿Qué piensa tu esposa, Urias? No lo sé, señor. Es posible que creas que no piensa ni siente. Una mujer es de carne y hueso, como nosotros. Tal vez aún más. Porque casi no les dejamos más que los asuntos de la carne en los que pensar. En toda nuestra historia solo les hemos permitido a unas pocas escribir sus nombres junto a los de los hombres. Miriam, Deborah, Jael, tal vez una o dos más. La ocupación de una mujer es su marido. Y su vida es su amor. Pero si su marido rechaza ese amor, si coloca otro amor por encima del suyo, si le niega el único significado que pueda tener su vida, ¿no es comprensible que ella busque ese significado en otro lugar? ¿Con otro hombre? Sí. Si lo hace, desobedece la ley. Pero si su marido siente pena por ella, según la ley, él es quien debe condenarla. Y con más razón debe asegurarse de que la ley es obedecida. ¿Condenarías a tu propia mujer? A Bechabé. Pero eso no es posible. Pero ¿y si fuera posible? No dudaría en cumplir con mi deber, señor. ¿La obligarías a sufrir la más horrible de las muertes? ¿Dejarías que la multitud la arrastrase como a un perro por las calles de la ciudad? ¿Permitirías que las crueles piedras golpeasen su carne y...? Sí, señor. Si hubiera desobedecido la ley. Ya te he alejado bastante del lecho. Puedes irte. Señor, ¿me concederíais un favor? Adelante, habla. Cuando Abishai prepare los despachos, que le diga lo siguiente a Joab en vuestro nombre. Pon a Urias en el punto más duro del combate para que sirva a su rey al máximo de sus habilidades. Déjame considerarlo, Urias. Gracias, mi señor. ¡Muchas gracias! No, no, no. ¡Gracias! 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 Trasnochas mucho, David. Tú también. Creí que podría darle consuelo a mi esposo. Es algo terrible. Saber que tu amado está en brazos de otra. No te molestes en mentir. Verás, conozco tu secreto. El tuyo y el de la dama Bechabel. Tú no sabes nada. La dama tiene sirvientas. Y cuentan cosas a otras sirvientas. Y estas, a su vez, a sus señoras. La hija de Saúl y la fantasía es a partir de las murmuraciones de los criados. El estado de Bechabel no es una fantasía. Y el hijo que lleva dentro es tuyo. Oh, esposo mío, enseguida adiviné por qué habías hecho llamar a Urias. Solo David habría pensado en ello. Una buena idea. Digna del hijo de un cabrero. Fuera. Ya no puedes salvar a Bechabel. Tu plan ha fallado. Urias no ha ido por su casa en toda la noche. Ahora mismo está durmiendo aquí en palacio con los oficiales de tu guardia. No. 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 Señor, perdonadme Me he dormido Te dije que fueras a casa Os pido perdón, señor No podía ir con mi esposa ¿Por qué no? Es cuestión de mi propio valor Tal vez lo consideréis una locura Pero cuando Joab me dijo que debía venir a Jerusalén Hice un juramento por mi espada Juré que mientras el ejército siga durmiendo en tiendas Mientras Raba siga desafiando la voluntad de Dios Yo me negaría a las comodidades y placeres de mi propia casa Juré mantenerme limpio para la batalla Como si fuera a entrar en el tabernáculo del arca Lo siento si he ofendido a mi rey Si me dais los despachos, parto ya Diego loco Estúpido insensato Señor Los despachos para Joab, señor Los despachos ¿Se los entrego a Urias? No No Hay una orden adicional Coloca a Urias en el punto más duro del combate Es su propio deseo, Amishai Incluso sus propias palabras Eso es todo No No voy a añadir la hipocresía a mis otros pecados Aunque Joab entendiese lo que pretendo No le puedo pedir que comparta el peso de mi culpa Esta es la orden Coloca a Urias en el punto más duro del combate Y retírate para que sea aplastado y muera Si Cuando acabes Séllalo y dáselo a Urias Si, señor Si, señor No 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Y nuestros muertos? Las pérdidas han sido muchas, señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Señor, la sirvienta de Belsabé espera vuestra respuesta Ve a ver a Belsabé Dile que Urias ha muerto Y dile que se prepare para nuestro matrimonio Tan pronto acabe su mes de luta No vais a verla vos mismo No ¡Gracias! ¡Gracias! La mano de Dios cae pesada sobre su pueblo Así habla el Señor Retendré las lluvias Y haré que se sequen campos y villedos Que los rebaños adelgacen Castigaré la tierra con la sequía Y a la gente con la empruna Sí, aplastaré a Israel por su pecado contra mí Desgracias para Israel Desgracias para mi pueblo que ha pecado ¿Qué pecado, Natán? El Señor no me ha confiado su naturaleza Pero es evidente que el pecado es grande Para provocar así su ira ¿Hace falta mucho para enfadarlo? El soldado que puso sus manos sobre el arca Solo intentaba ayudar No debemos cuestionar los caminos del Señor Yo no cuestiono nada Pero ese día brillaba el sol Y el hombre había bebido vino Todos estaban excitados Cuando el arca empezó a resbalar No es posible que Muriese por causas naturales Y no por otras Todas las causas son de Dios Ya hemos sufrido sequía antes Le compro grano a Egipto Y a los filisteos Habrá suficiente para todos Hasta que lleguen las lluvias A una costa de mi fortuna ¿Tienes algo más que decirme, Natán? Sí, señor Me he sentado ante la muralla Y he escuchado a la gente hablar del rey ¿Qué es lo que dicen? Dicen que David ya no es David Dicen que descuida sus deberes Que a menudo está fuera de la ciudad Que cuando está en ella No presta atención a sus gentes Y que éstas son expulsadas de sus puertas Sin ser escuchadas En los malos tiempos Es natural que algunos se quejen ¿Quejarse? Sí, señor Pero no que hablen abiertamente De derrocar al rey Explícate El corazón del pueblo Empieza a decantarse por vuestro hijo Es difícil imaginar Que Agnón pueda ganarse El corazón de alguien Agnón no Vuestro segundo hijo Absalón ¿El chico? Pasa los días en la muralla Buscando a aquellos que habéis expulsado Y a ellos les dice Oh, si yo fuera juez de esta tierra Todos podríais acudir a mí Y recibiríais justicia Limítate a los asuntos de Dios Y déjame a mí los del reino Mi señor Ah, Abishai Tengo órdenes para Juan El rey olvida Que él también es siervo de Dios El rey olvida El rey olvida Los sacerdotes esperan He estado esperando Durante días y semanas Esperando una palabra De aquel que se decía mi amante Una señal de que sus promesas No eran mentiras Amada No me llames eso También me suena mentira Si aún me amases No me habrías evitado No me habrías dejado en la oscuridad A solas con mis temores Sabes que me llamaron a grabar Ya hace una semana que regresaste No se espera Pues que espere No habrá boda No intentaré justificar mi comportamiento Pero aunque me haya ganado tu odio ¿Sabes por qué debe tener lugar la boda? Sería más fácil hallar coraje Para enfrentarme a las piedras de la multitud Si nuestro matrimonio no es más que un acto de caridad por tu parte Dímelo Si he perdido tu amor Dímelo Y no te causaré más problemas No soy una mendiga David Amada Yo soy ese mendigo Te pido paciencia Si me amas no digas nada más Acepta mi amor con Rey Es tuyo Y siempre será tuyo Vamos esposa mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Ellos conocen la ley al igual que David. Sí, conozco la ley. ¿Dónde están los acusadores? Según la ley deben lanzar la primera piedra. ¿Quién dirá que conocí a Bexabé antes de nuestro matrimonio? ¿Quién se atreverá a decírmelo a la cara? No hay acusadores. No tienes a nadie. No encuentro razón en mi corazón que te culpe por lo que haces. Pero tú, Absalón, hijo mío, te he dado causas para odiarme así. Ve, David, y trae a Bexabé para que se enfrente a sus jueces. Tú la has convertido en reina. No es adecuado que sea el pueblo quien la arrastre a. ¡És es el pueblo! Señoras y señores. ¡Avishai! Ve a los establos y trae caballos. Llévalos junto a la puerta del hall. Sí, señor. Por ahí no. Estarán vigilando. Por la terraza. Estaremos lejos de la ciudad antes de que lo sepa nadie. Señor. El palacio está rodeado. Entonces llama a mi guardia. Seguro que aún puedo fiarme de ella. ¡Vamos, ve! No, David. No podemos luchar contra la voluntad de Dios. Un Dios que castiga a los inocentes. Es que yo no soy inocente, David. Ahora sé cómo murió Urias. Creo que también lo supe antes de que nos casáramos. Sí, lo supe y me faltó el coraje necesario para afrontar la verdad. Soy tan culpable como tú. Más. ¿Por qué permití que llevases esa carga tú solo? Yo lo maté. Yo deseaba que muriese. Dios leí en nuestros corazones, David. Estoy lista. No puedo permitir que te lleven. No puedo permitir que muras. David. En todo el tiempo que hemos compartido, nunca has tocado para mí. Algo de tu niñez. De cuando eras pastor. No puedo permitir que te lleven. No puedo permitir que te lleven. Él me pone en verdes pastos. Y me lleva a frescas aguas. Recrea mi alma. Y me guía por las rectas sendas, por amor de su nombre. Sí. Aunque haya de pasar por un valle tenebroso, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu clava y tu callado son mi consuelo. Tú pones ante mí una mesa, en frente de mis enemigos. Derramaste el olio sobre mi cabeza. Y mi cáliz rebosa. Solo voluntad y benevolencia me acompañarán todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor. Por siempre. Bondad y benevolencia. Cuando escribí esas palabras, creía en un Dios semejante. Solo era un pastorcillo ignorante. No había nadie que me enseñase cosas de Dios. Y los aprendí yo solo. Yo lo veía. En las colinas. En los árboles. En el milagro del nacimiento de los corderos. Sentía su benevolencia cuando los lobos subían y mi rebaño quedaba a salvo. Cuando la primavera acababa con el dominio invernal. Cuando el viento fresco soplaba después del calor del día. Veía su esplendor en las flores que cubrían las colinas. Y en las estrellas que brillaban en el cielo. Y reconocía su mano. En cada cosa. Luego me aparté de él. Y cuando intenté volver a encontrarlo. Lo había perdido ya. En algún lugar de la corte de Saúl. O cuando crucé el desierto en el exilio. O en el campamento de los filisteos. Su imagen palidecía bajo la luz de las ciudades. Y su voz quedaba ahogada bajo las disputas y los planes. De los ambiciosos. Y de los poderosos. Y ahora Natán lo ha encontrado para mí. No es el dios de mis días de niñez. Sino un dios sin benevolencia. Un dios que solo piensa en su justicia. Y tú debes morir. Como murió el soldado cuando intentó evitar que el arca cayese. Puso sus manos sobre el arca así. Tú no morirás. Tú no morirás. Solo quedan estos, señor. Son suficientes. Quiero que vigiléis la puerta. Si alguien intenta entrar, impedíselo. Dos de vosotros a la derecha. Y otros dos a la izquierda de la puerta. Dos junto a la pared. Y los otros dos en la escalera. Y los otros dos andrés a otra puerta. ¿Dónde está la mujer? No va a venir. ¡Silencio! ¡Silencio! Él es el rey. Ya habéis oído la palabra de Dios. He oído la palabra de Natán. Has dicho que Dios exige justicia. Eso lo creo. Pero no creo que condene a una mujer indefensa por el crimen de otro. ¿A dónde vais? Al tabernáculo. Si Dios es lo que dices que es. Si esa es en verdad su justicia. Entonces que hable por sí mismo. ¿Vais a acudir a él con ir? No me ha mostrado más que su ira. Ha apartado su rostro de mí. Fue David quien primero apartó su rostro de él. Hubo una vez un David que sabía rezar. Que no buscaba nada para sí en las manos de Dios. Que encontraba su fuerza solo en la fe. Si ese David aún vive, su Dios no le negará su gracia. Que no buscaba nada para sí en las manos de Dios. ¡Vamos! 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 de mi juventud, escucha mi oración, que tus ojos, los únicos que ven con claridad, caigan sobre tu despreciable siervo. Te he fallado en todas las cosas. Mi vida es un desastre. Mis crímenes son muchos y terribles. A mis hijos he traspasado el mal que llevo en la sangre. He llevado a mi gente a la miseria y a la necesidad. Te he utilizado con ingratitud y he traicionado tu confianza. He sido un pastor sin fe. Solo soy polvo ante tus ojos. Soy aún menos que la criatura más insignificante que se arrastra sobre la tierra. Sin embargo, oh Señor, también soy tu creación. no alejes tu sagrado espíritu de mí. Ese espíritu que me toleró en el desierto. no pido nada para mí, oh Señor. Por mis pecados me he colocado más allá del alcance de tu perdón. Pero levanta tus manos de tu pueblo que sufre por mis crímenes. Perdónales ese pecado que no es de ellos, sino mío. Deja que la tierra que viste a sus padres se llene una vez más de tu abundancia. Y deja que Bexabé viva para alabar tu nombre y ser testigo de tu bondad. Muéstrale el bondadoso amor de tu corazón. Límpiala del pecado. Y que tu castigo caiga sobre este tu siervo que lo merece. No mires al pecador que se presenta ante ti, sino al niño que fue, que te amaba y que habría muerto por ti. Haz mi corazón como el suyo. Permite que el niño vuelva a vivir con su inocencia. Concédele esa gracia y toma la vida de este David. 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 David ¡Dabín! Tu padre quiere que regreses a casa. Tranquilo, yo guardaré el rebaño. El profeta está allí, el profeta Samuel en persona. Se dice que ha venido a elegir al rey de Israel. ¡Dabín! Elías. Abinadab. El Señor no ha elegido a ninguno de estos. Cualquier padre estaría orgulloso de estos hijos. Haces bien en sentirte orgulloso, Isai, pero el Señor no ve con los ojos del hombre, porque el hombre se fija en la apariencia externa y el Señor mira al corazón. ¿Y este quién es? Mi hijo más joven, David, que cuida de las ovejas. Pero solo es un niño. Un soñador, un tañidor de arpa. Acércate, David. El Señor ha elegido. Hóndralo, David, camina bajo su luz y habrás de servirle como a muy pocos les está permitido. ¿Dónde está nuestro campeón, Ebreo? ¿Quién se adelantará para enfrentarse a mí? Es el gigante de Gad, Señor. Que nos reta que enviemos un campeón contra él para decidir así la batalla. Señor, los hombres han oído su reto desde hace cuarenta días. Ante su voz se encogen como perros apaleados. A menos que nos enfrencemos a él y pronto habremos perdido a la causa. Y no hay nadie en las filas de Israel que ose enfrentarse a ese hombre. Señor, si Goliat fuese solo un hombre, cualquiera de nosotros lo haría. Pero no es como cualquier hombre nacido de mujer. Mide seis codos y un palmo y el asta de su lanza es como el enjullo de un telar. Son como perros y salen corriendo ante un solo filisteo. ¿No queda coraje en Israel? Señor, el coraje solo no es suficiente. Ninguna flecha puede atravesar la armadura del gigante. Ninguna lanza puede escapar al alcance de sus manos. Y él arroja su lanza a cien pasos de distancia. Y nos hacemos llamar los elegidos del Señor. Vamos a permitir que los enemigos de Dios tomen Israel a falta de un campeón. Señor, yo me enfrentaré a Goliat. ¿Quién es ese que habla? ¡Acércate! David, mi escudero. Yo me enfrentaré a él, señor. Señor, Samuel dice que este chico es el ungido por el Señor. Si permitís que se enfrente al gigante, se puede demostrar la profecía de Samuel o todo lo contrario. David, puedes enfrentarte a Goliat. No, David. Padre, es mi amigo. Silencio, Jonatán. Ve, David. Con Dios, David. ¿Acaso es Goliat un perro para que enviéis un niño a enfrentarse a él? Acércate más, pequeño. Acércate más. Acércate más, pequeño. Padre, déjame bajar en lugar de David. No, Jonatán. Deja que el filisteo demuestre la locura de la profecía de Samuel. Acércate más, pequeño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no, no.